Presente en mi cultura y Venezuela Saca de el blog Ay, vamos a hacerlo luego Saca de el blog Ay, yo quiero el patrón Saca de el blog Saca de el blog Saca de el blog Ay, saca el blog Vamos a pachala Enrólalo y vamos a apuntar Ya tengo un fin de semana Ay, vamos a darle Vamos a vacilar Ay, no quiero que me ratille Ay, no quiero saber de nada Saca de el blog Ay, 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 ay Saca de el blog Ay, saca el blog Enrólalo Enrólalo Prendelo Ay, dale, docuachalo Y dale gracias al señor Por este mundo mejor Por este mundo mejor Te lo dice Colabo 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 Por mi Once again Enrólalo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, saca el blog Ay, saca el blog Ay, ay, ay Ay, ay, ay